Bueno, pues ahora vamos con Casa Ajena del año 2020, 93 Minutos, Reino Unido, dirigida por Remy Wills, y en el reparto, pues, Sope Dirisu y Urisu Kubusaku, que, como veis, tiene el nombre de neoyorquinos, pero de la parte de África del Sudán, ¿no? O sea, unos seres humanos negros, pues yo no sé cómo le llaman estas criaturas, es que no sé, porque si le dicen de color ofensivo, si le dicen negrata es más ofensivo, si le dicen negro es más ofensivo, si le dicen negro de mierda, pues ya te cagas, ¿no? Ni es residente, ni nada, ¿no? En fin, a unas personas negras, o sea, voy a dejarlo ahí, que vienen del Sudán a, iba a decir Europa, pero ya no a Europa, porque es Reino Unido, que ya no forma parte de Europa, pues va al Reino Unido, de la gran eso, y bueno, pues le dan una casa allí, como a todos los residentes que vienen, y resulta que en la casa empiezan a haber cosillas extrañas, pero cosillas extrañas están en plan vudú, pero a lo bruto, ¿no? Y la verdad es que alguna de estas misiones, tú dices, cuño, y que se te caen los quesoncillos al suelo, ¿eh? Efectivamente, o sea, a ver, por mencionar así por encimilla el reparto, sale Matt Smith, este señor que se hizo famoso con el Doctor Who, y que era el agente social, se dice, creo, ¿no? Asistente social, ¿no? Asistente social, que es quien lo atiende, pues, ah, más a mí sale dos escenas, tampoco sale mucho, y luego Javier Botet, que es nuestro manchego de referencia, pues que, claro, como tiene ese cuerpo que tiene tan, tan delgadillo y tal, pues era uno de los, de estas visiones que salían, pues, bien caracterizado, ¿no? O sea, que prácticamente no se ve, bueno, se le ve vestido de monstruo, ¿no? Pero un poco más. Lo importante de esto es la intrahistoria que tiene, porque todo este tipo de visiones se asocian con una movida asiafricana, ¿no? De una, volvemos a lo que son las tradiciones tribales, pero luego hay como una intrahistoria que cada vez se va acentuando más, ¿no? Como suele ocurrir en este tipo de películas, pero que luego al final resulta muy interesante, porque tiene que ver con ciertos elementos de la vida de este matrimonio, ¿no? Y entonces quizá eso es lo que te atrapa, el saber el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. No, y bueno, cuenta, pues, la realidad. Que todos los que llegan, digamos, aquí a Europa o a la Gran Bretaña, pues, para llegar, pues, han tenido que hacer cosillas que a lo mejor no... No son muy estéticas o resilientes o traversales o ecosostenibles o inclusivas, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues, esto es una carrera de a ver quién llega primero y el que llega bien y el que no, pues, se jode por el camino. Y bueno, pues, a esta gente les pasó factura el viaje. La verdad que una película que yo empecé a verla, digo, bueno, aquí me va a venir la inclusividad, la sostenibilidad y tal, la mierda. Y al final, pues, no, no aparece nada de eso, ¿eh? Sí, efectivamente. Lo hacen bien porque lo que remarcan es la historia de este matrimonio, ¿no? Que es protagonista. Y no que salga esto, que salga el otro. Bueno, da la casualidad de que son sudaneses, pero eso no tiene ningún problema. Y entonces, claro, pues, cuando vas viendo lo que se habla uno al otro, más las visiones estas de las chungas que salen, que, por cierto, están muy bien hechas. A mí me gustaron mucho, ¿eh? Y algunas, o menos, es que te da cague porque ya has visto muchas cosas raras, pero sorprenden, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y también de ritmo va bien, que eso es muy importante, porque quieres saber que ahí en este matrimonio, que es lo que pasa, pues, claro, te mantiene pegada a la butaca y, bueno, esta la están dando por Netflix. O sea, que eso, cualquier día que queráis ver una de terror barra psicológico, pues, tiene más cosillas psicológicas que otra cosa. Por lo menos, yo la recuerdo así. Bueno, yo diría que más bien vudú, ¿no? Sí, bueno, también, pero lo que me vengo a referir, que aunque tenga cositas, pero que no es del vudú zombie ni este tipo de cuestiones, ni de asesinatos rituales, ni follones de esto. Sobre todo lo que llevo a la peli es el choque cultural, ¿no? Entre las culturas y las creencias de esta gente, con la de la gente de Gran Bretaña, ¿no? Que ya no creen en nada ni nada ni nada. Entonces, claro, cuando empiezas a decirles que hay fantasmas, que hay cosas raras, pues ya están diciendo, bueno, los negratas estos se están metiendo de todo, hijos de puta, ¿eh? A un cabrón le vienen allá a terpicear. Y claro, este hombre, en una de estas misiones, pues, tiene un ataque y destroza una habitación. Claro, viene el tío este, mira que a eso ya. ¿Qué te crees, que estás en tu cabaña de allí de África? ¿Qué estás, a romper toda la puta cabaña o qué? Y yo me, no, es que vi no sé qué, es que vi no sé cuánto. Claro, cuando yo la cara que puso el otro, digo, no, este no me está creyendo ni polla. Y a partir de entonces, pues ya empieza a decir, no, 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 yo arreglar, yo todo bien, no pasa nada, me gusta la casa, no sé qué. Porque fue a protestar de que quería que lo cambiaran de casa porque en la casa pasaban cosas raras. Y claro, el tío le digo, a ver, te la hemos regalado y le estás sacando fallos, ¿qué te pasa, tío? Que es lo normal, ¿no? Efectivamente. Pero claro, lo que no es normal es lo que el hombre estaba viendo allí. Claro. Pero tú, ¿cómo le explicas eso a un asistente social? Claro. Pues eso me gustó mucho el choque entre culturas, ¿no? Aquí se ve plasmáticamente. Y ves una cosa, estos dos actores, los dos son negros, pero para mí hay que trabajar los dos muy bien, tanto él como ella, ¿eh? Hacen unos papeles súper creíbles. Pues eso es lo que yo tenía un poco en mente, que yo no sé si esta gente son actores profesionales o lo que sea, o es su primer título, pero desde luego actúan muy bien. No te sabría decir, pero es que llevan muy el peso de todo esto, de lo que es el relato, que es prácticamente el matrimonio, él, ella, como ella le dice las cosas, que tú no es que te calles, lo típico, ¿no? Sí, lo típico, y bueno, pues que se ve como ella tiene más idea de lo que está pasando, porque él se queda en las apariciones, sin embargo ella va buscando a ver de qué puede ser, tiene como una especie de vida astral, se traslada a la aldea donde ellos nacieron, para intentar deshojar a ver qué es lo que está pasando. No, es muy interesante, no sé, me gustó bastante esta pelea. Incluso, realmente una pequeña derivada, es el choque cultural de, por ejemplo, la escena en la que ella ve a otros chavales negros, y ellos mismos la consideran una tarada, siendo negro igual que ella. Sí, yo ve tú, que era el muero que iba a comprar, y claro, voy a ir al nuevo en el barrio, no sabía dónde estaba el supermercado. Entonces, claro, empecé a hablar con otras criaturas que hubiera por allí pululando, pues voy a buscar un grupo de niños negros que había allí, y bueno, pues te puedes imaginar en un barrio de estos los niños negros lo que son, ¿no? Unos cabrones todos, ¿no? Y uno decía por aquí, el otro por allí, el otro por allá. Al final la muestra y lo pone a ella, le vino bien. Porque claro, ¿qué vamos a hacer? Los porritos, la resiliencia, la inclusividad, es muy mal, ¿eh? Es muy mal, muy mal. Así que nada, esta pelea yo creo que es de las recomendables. Pues totalmente, de acuerdo.